¿Cómo están usando la epidemia de coronavirus para crear una especie de cuarentena global? Y así contener las manifestaciones populares que entallan en todo el mundo. Y te voy a mostrar cómo el gobierno chino está usando esto como pretexto para una purga de disidentes políticos. Porque el descontento en ese país es generalizado y no te sorprendas que ningún medio de comunicación masivo te hable de esto. Dejo en la descripción todas las fuentes. Además en el próximo video te voy a mostrar cómo están preparando el escenario para una guerra aquí en Argentina. Y de esa manera provocar la fragmentación del territorio. Hoy, miércoles 26 de febrero de 2020, después de que terminara el periodo de carnaval, que casualidad ¿no? Apareció el primer caso de coronavirus justamente en Brasil a propósito de carnaval. Se trata de un hombre de 61 años que había estado en Italia. Otro país que, de repente, se llenó de infectados, como ocurrió también en Irán. ¿Pero qué cosa? ¿Cómo prende este bicho del coronavirus? ¿Será que lo estarán esparciendo? No, para nada. ¿A quién se le ocurre algo así? A un conspiradoco nada más. De hecho, en el caso de Irán, ocurrió que el propio ministro de salud fue infectado. Aquí lo vemos en una reciente conferencia de prensa con claros síntomas de malestar. Los grandes medios de comunicación no te hablan de esto. Tampoco te cuentan del arresto de dos científicos chinos en un aeropuerto de Boston, Estados Unidos, este diciembre de 2019, días antes de que aparecieran los primeros casos en Wuhan. A estos investigadores, que formaban parte del Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Harvard, les encontraron 21 ampollas con material biológico desconocido. Tampoco te hablan del tratamiento que encontraron el mes pasado en Tailandia, un cóctel de antibióticos y antivirales que parece ser efectivo. Mucho menos te van a hablar de esta nota de Medical News Today, donde citan a especialistas chinos diciendo que el 81% de los casos son leves. Un nuevo documento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de China revela que la mayoría de las infecciones de coronavirus son leves y que los ancianos y las personas con otras afecciones o entrenamiento médico son las que en realidad tienen el mayor riesgo. Y de ninguna manera te van a mostrar estas imágenes de jóvenes estudiantes chinos siendo conducidos a un centro de detención. Oh, perdón, quise decir, a la cuarentena. Porque claro, mirá vos, están todos enfermos, ¿no? Esto es lo que en realidad está pasando, cospira loco. El descontento es global y las manifestaciones estallan por todos lados. Y antes de que alcancemos el punto de masa crítica y se vuelve incontrolable, nos quieren poner a todos en cuarentena. No te pierdas el próximo video donde te voy a contar cómo están armando el plan para atacar a la Argentina, pero desde adentro. No permitas que esto ocurra. Gracias por ver el video y por compartirlo.